Desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, el licenciado Eugenio Segura Vásquez te invita a aprovechar los últimos días del año, los estímulos fiscales 2022 que el Gobierno de Quintana Roo tiene para ti, en tenencia vehicular, licencias de conducir y libre ejercicio de profesiones. Finalizan el 31 de diciembre.